La Biblia Confiemos siempre en Dios porque Él puede salvarnos de cualquier peligro Había un hombre fiel a Dios, su nombre era Daniel Y él siempre oraba al Dios de Israel Y un día unos hombres lo echaron a un foso Lleno de leones, hambrientos y feroces Pero Daniel confió en Dios y cuando el rey lo llamó Daniel dijo, mi Dios envió a su ángel y el ángel me salvó Y a los leones la boca le cerró, la boca le cerró, la boca le cerró Y a los leones la boca le cerró Había un hombre fiel a Dios, su nombre era Daniel Y él siempre oraba al Dios de Israel Y un día unos hombres lo echaron a un foso Lleno de leones, hambrientos y feroces Pero Daniel confió en Dios y cuando el rey lo llamó Daniel dijo, mi Dios envió a su ángel y el ángel me salvó Y a los leones la boca le cerró, la boca le cerró, la boca le cerró Y a los leones la boca le cerró Gracias por ver el video